Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 Los que no se conocen y se están en la Bumre ¿Cuáles son? Son alrededor de 8 personas son de ¿Pueses? Ya, son de Tlupac TV y luego son de Segban y de Vaportengah ¿Ok? ¿Vale? ¿No hay una pananía? ¿No hay una pananía? ¿No hay una pananía? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!